Ahí estamos abriéndonos. ¿Sí están? Creo que sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, pues buenas tardes. Con el gusto de saludarlos. Estamos transmitiendo desde San Isidro, Sainalto, Zacatecas, México, para el mundo. Venimos aquí a la casa de Lupito. Vamos a ver, mi gente, a ver cómo estamos saliendo al aire. A ver si me hacen favor de decirme cómo estamos saliendo al aire. Es jueves, jueves, santo. Y nosotros, pues seguimos el trajinar, el vaivén de la vida. A ver, cómo estamos saliendo al aire. Buenos días. Lupito. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Salúdale. Ya metió a reversa. Salúdale. Chócala. ¿Cómo estás? Bien. Señora, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien. Bien de caída, ¿verdad? Desvelada. Desvelada. Pásele. Sí, gracias. Gracias. A ver, a ver si me, gente, buenos días. A ver cómo estamos saliendo al aire. A ver si me pueden decir cómo estamos saliendo al aire. Ahí está el patrón San Judas Tabeo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Peter, seguimos. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Pásele que es. Norma Rojero. Hola, Chaco. Buenos días. Se mira bien. Gracias. Gracias. ¿Cómo está? Pues ojalá y nos digan cómo estamos. ¿Cómo anda el hombre? Bien. Gusto de saludarlo. Sí. Ya tenía rato que no lo miraba. Ya. ¿Verdad? Ya va, ¿verdad? No, pues te anda en la chamba. Anda dándole duro y macizo. ¿Verdad? ¿Verdad? Se fueron a Guadalajara. Ya no lo operaron. Ya no más. Ya no había personal. No, no. Y luego, pues es el único doctor que opera allí. Es más infracial el doctor que opera allí. Se llama Raúl Dueñas. En Guadalajara. ¿Cuántos días duró ahora en Guadalajara, señora? Como siete. Sí, como siete días. ¿Anda usted sola o también se va así? No, yo sola. Ya conoce mejor Guadalajara que Barque, ni los mismos de allá, ¿verdad? No, a veces sí se le complica a uno porque como traigo yo la aplicación en el celular del Didi, del carro. ¿Eh? Pues no, no quiere jalar, en vez. Y ándale que me quedo allí atorada. Se queda atorada. Sí. Bueno, pues a toda la gente para que sepan de lo que estamos hablando. Estamos transmitiendo desde San Isidro, de Murillo, Zainalto, Zacatecas y dándole un seguimiento especial al caso de Lupito. Lo conocimos nosotros a los tres meses de edad. Y hoy, gracias a Dios, con la ayuda de ustedes, paisanos, va saliendo adelante. Me dice que se le puso grave. Sí, yo ahorita ya anda mejorcito, pero sí se me enfermó allá. ¿Qué pasó? Pues le dio gripa, es que por el cambio del clima. Ajá. Y hasta cuando ya me iba a venir, se enfermó. ¿Y a internarlo? Un día antes. No, allí misma en la casa tiene la presidenta todos los implementos para hacerle las nebulizaciones al niño. ¿Y ahí lo estuvo nebulizando? Ahí lo nebulicé y pues yo nunca lo había nebulizado. Ya se dio un tope. Allá anda abajo de la mesa. Ese, Lupito, trae su diadema. ¿Y qué le dijeron del estudio de que le... Que lo tuvo dormido todo el día para hacerle el examen del oído? Sí, sí se le hicieron bien. Salió bien el estudio. Bendito sea Dios. Sí, porque le digo que a veces es que los niños se despiertan y es cuando no pueden los doctores escuchar. Porque hay gente que le ponen aquí como unos audífonos. Ajá. Como unas bocinas para escuchar como escucha. Y pues de acá no escucha nada. ¿De ese no escucha nada? ¿Y qué le dijeron de ese oído? Pues va a traer siempre el aparato. Va a ser su aparato de... Pero Kun no puede oír bien. Y por este sí escucha perfecto. Ándele. Pues ahí está Lupito. Oiga, agradecer a los paisanos que nos hacen favor de apoyarles. Yo quiero decirles de la manera más humilde. Que le sigan echando la mano a Lupito. Me dice que hubo un paisano, oiga, que usted iba triste, sin dinero, de lo que estuvo vendiendo, de sus buñuelos. No sale mucho de lo que hace uno. Y lo pues con el sueldo de él pues tampoco no. No me alcanza. Está tremenda la situación. Sí, pues él es de California. ¿El paisano? Sí. ¿Cómo se llama el paisano ese que en el camino? Ay, confío. Ya se me olvidó. Búscamelo en la feria. Bueno, pues gracias a ese paisano que le apoyó en el... Le habló en el transcurso que iba ella a Guadalajara, triste, pensativa, por la operación de este pequeño, pequeño travieso, míralo. Y yo también ya aguanto el tapón. Es lo que estaba viendo ya. Aquí allá está, está diciendo que acá atrás está este... Manuelito. Manuelito, mire. ¿Ya se vino siguiéndolo o qué? No. Ahí está diciendo Lupito. Bien listo, bien listo. Míralo. Que allá está. ¿Quién está, Lupito? Miren, está diciendo... ¿Quién está, mijo? Sí escucha, así de que ya no se escucha. Le dieron terapia de lenguaje también. De lenguaje. ¿Cómo se llama ese lenguaje? A ver, mi gente, ¿cómo se llama ese lenguaje de las manos? Este... Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Suelta lo bruto que es veneno. Lenguaje... Se llama el señor de California. Se llama José Alfredo González Manrique. Ah, José Alfredo González Manrique. Fuerte abrazo, mi... José Alfredo. Fuerte abrazo. Quería venir a conocernos, dijo. Pero como se vino su hijo solo para acá, ya no pudo venir él. Pero dijo que sí quería conocerse y a ustedes también. No, que me diga para esconderme. No, no se crea, mi Alfredo. Pero pues como él andaba acá, su hijo acá en Zacatecas... Él es de... ¿De dónde? ¿Qué comunidad él es? Pues no sé, más me dijo que era de California. Guaycalca en California, ¿cómo se llama? Pues muchas gracias, porque llegó en el momento justo el apoyo, ¿verdad? Sí, muchas gracias por su ayuda. Porque si no hubiera sido así, pues a lo mejor ni me regreso otra vez. Se regresa. Y mira, mi gente, aquí está Lupito. Ya escuchamos. Fue otra persona también que nos apoyó. ¿Sí? Cuando yo estaba allá. ¿Quién fue, oiga? Pero aquí vino esa persona cuando yo no estaba. Se llama Hugo Lasalde. Hugo Lasalde. Es de aquí mismo. Es de... ¿Cómo se llama acá? Tomás Lasalde. ¿Pero es de San Isidro o de Santa Rosa? Pues es de aquí, pero están en otro lado. Ah, qué bueno. Eso me da para arriba. María Palacios. Hola, Chavo. Buenas tardes. Hoy nos esperó la capirotada. Pues vea, esto es la capirotada que nosotros nos abigotamos, la saboreamos, la disfrutamos. Se le ayuda a nuestra gente, mi María Palacios. Es la mejor forma de nosotros estar saboreando la comida de cuaresma. Dios nos pone en esto. Aquí le tengo otro pelotito. Ah, ¿en serio? A ver, mire, nos tienen comida. Vamos a probar la capirotada. Peter, le llegó un sobre a Lupito. Le llegó un sobre tal cual nosotros lo traemos y se lo vamos a hacer entrega. Mire. Yo tengo unos nervios de saber qué es. ¿Te llegó este sobre? Dice para Lupito, de Daniel y Estela. Aquí está este sobre. Lo vamos a entregar nosotros. Ábralo porque estoy con los nervios así. Ándale, 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 ándale. Nómbreme. Porque me encantará tanto el mitote a mí. Vamos, vamos a curiosar. Ándale. Vamos a curiosar. Eh, paisas, y de favor, de la manera más humilde. Lili Vázquez, buenos días. ¿Cómo estoy saliendo al aire? De la manera más humilde, le pido a Dios que hablan de corazones. Y le hablen a la señora directamente para que siga el tratamiento. Mire, su pequeño, mire. ¿Qué no da uno por los hijos y esas madres que han sufrido y siguen sufriendo con sus niños? Sabrán de lo que les estoy hablando. Sabrán de lo que les estoy hablando, mire. Vean a Lupito. Y acá están. ¿No se va a dar un tejerré, señora? No se va a dar un tejerré. Desde San Isidro, Sainalto, Zacatecas, México, para el mundo. Ojalá y me digan cómo estamos saliendo al aire. Ojalá y me digan, gracias a la familia que se hizo favor de mandarle su sobrecito. No sabemos cuánto es. Veinte dólares. Veinte dólares. Ahí están, yo los estoy entregando. Paola Villa, buenas tardes. ¿Cómo está mi Polita? Fuerte abrazo, mi reina. Es enfermera, mi sobrina Polita. Ahí está. Polita. Paulita, saludos, Paulita. Paulita, ay, Paulita. Saludame a los Karim. Ay, los Karim. Dile que no se vaya a muchar el dedo otra vez, que se ponga muy listo. No, es que cuando uno está, está husky, está husky. Muchas gracias a esta persona que me apoyó también. Y pedirle, yo le decía, de su número, señora, para que le sigan hablando directamente a usted. Su número. Es 433-880-1090. 433-880-1090. Marta Rocío, se mira bien. Gracias, Juan Ibarra Serrano. Fuerte abrazo. Saludos a la gente allá de Villa Insurgentes, el Calabasal de Santa Rista y el Ojo de Agua. Patricia Valenzuela, al Cien Chagos, saludotes. Pues aquí estamos, mi gente, aquí estamos. Estamos, acaba de llegar Lupito de Guadalajara. Siete días estuvieron allá, no lo operaron. Saludos al aturrado también, mi aturrado. Por ahí le mandé los videos. Hasta mayo otra vez le dieron cita. Hasta mayo. El 5 de mayo tengo que estar allá para el día 6, para que le hagan otros estudios. Sigue usted haciendo sus actividades, señora, vendiendo buñuelos. Pues ahorita no he hecho, porque acabo. No, pues acaba de llegar. Pero sí, pues voy a seguir haciendo lo mismo. Pero pues sí le digo que me sale más de los tamales, pero pues no. Catrachita, Catri. Catriega. Gobiérnate, tu archaomoy. Sí es una pena hacer los tamales, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues todo sea por los hijos. Pues sí, pues para seguir sacando pa' él. Exactamente. Por eso pues yo les pido su ayuda otra vez, porque pues son iguales los gases. Siempre han sido igual para ir y venir a Guadalajara. Y pues ya, te digo, a veces sí me las veo negras, porque pues no asunto. Ahora le tuve que comprar boleto, porque pues me tengo que hacerle, darle la leche allí en el asiento. Y pues no puedo con otra persona ahí. María Azalde. Y pues es otro gas. Venga a comer a Luis Moya, con Rosa Domínguez, lo invitamos. A ver, díganme qué me invitan a comer allá. Oye, ahorita me doy de juida, ¿eh? Díganme qué me invitan a Luis Moya. Sainalto, buenas tardes, Chago, bendiciones. Yanel Ibarra. Ay, mi hija, usted no me conoce. Pues vaya y vea una botarga, ese Chago Ramos. Gobiérnate también tú. Pues aquí estamos pidiendo, yo les decía, y vuelvo a ser un poco reiterativo. Nosotros disfrutamos la capirotada, esta es nuestra capirotada, nuestro alimento de nosotros, el que Dios nos pone. Y seguimos sirviendo de una manera humilde, sencilla. Vea, estos niños, tuvimos la gran virtud de conocerlo a los tres meses, cuando estaba, pues prácticamente mal, muy mal, ¿verdad? Sí, de hecho. Muy mal, oye, estaba él. Ahorita ya no está de morirse, pero de primerito. No, de primero, sí, ahorita ya es un travieso, te abre María Purincia. No, pero como quiera, le digo, son gastos de todo, de todo. Sí, todo, ya saliendo uno de su casa, hasta para ir al baño. Sí. Más, ¿verdad? Más. Sí, ayer yo aquí fui al baño, Peter, ahí cuando andaba, ahí, fui al baño, 10 varos, viejón, en caliente. Y el vato que está ahí en el restaurante, un déspota y mamón ahí. Y es, pero cálmese, amigo, cálmese, ahorita, gobierna a ti. Goiérnate, estúpido. Camarones con opalitos. ¡Ande, mi hija! Ahorita ahí les caigo, ahí les caigo, ahí en María Lazalde, ahí les caigo, ahorita en Luis Moya, ahí les caigo. Ahí voy, eh, caliénteme la capirotada, en el micro. Ah, no sé, la capirotada es caliente, ¿no? ¡Ay, María Purísima! Mire, ya nos van a dar aquí capirotada, mi Peter. Mi gente, pues nosotros seguimos pidiendo, de la manera más humilde, que nos ayuden a ayudar a Lupito, mirenlo, ahí está. Lupito, 433-880-1090, directamente con la señora. ¿Cómo se llama ella? María Teresa. María Teresa. Lupito. Un besito, Lupito. Ay, oye, ¿dónde están los besos ahora? Un beso, Lupito. Amán, dales un beso. Se cotiza, mira. Hasta que nos vamos. Ya nomás son famosos y se cotizan, a ver, María Purísima. ¿Cómo ves, hijo? ¿Cómo ves, hijo? Mira, tírales un beso y dales a Dios. Allá está Manuelito. ¿A Manuel no le tiras un beso? ¿Sí? Miren, acá está Manuelito Atrás de nosotros Acá está Manuelito Y lo está viendo ¿Cómo está? Bien, Peter ¿Cómo estás? Bien, bien Qué milagro Que lo quiere mucho Ahí está Manuelito ¿Cómo anda? Bien Bien, bien Bien Ándele Un beso, Lupito ¿Qué? ¿Nos abigotamos un pan y una coca? Sí ¿Sí? Dale A ver, Peter Ten, Peter Para que se vaya a abigotar Un pan y una coca, Manuelito Vámonos, Manuelito Vamos por una cocota Ahí está, Peter Dale, para que se aviente Se abigote Órale, mi rey Vaya a abigotarse ¿Dónde? A la tienda Cómprese su pan y su coca, mi rey Usted sabe dónde Usted sabe dónde O gásteselo Para que se vaya a abigotar Un Un plato Un plato de No, ¿cómo no? De verduras De frutas De frutas De frutas Saludos al hinche güero Saludos a la gente de Mileno Zapata Sombrero de Zacatecas Saludotes Todo es suyo Mándeles un besote A las muchachas hermosas Brenda Sigue ese enamorado de Brenda Sí Sigue ese enamorado ¿Quién es esa Brenda? El Anki Mi sueño Yo también creo Y hasta me enamoré de Brenda Ey, me invito a la boda Ah, me invita a la boda Sí ¿Cuándo va a ser la boda? Ya me voy Ya venga, ya venga Ya mero, ya mero, Peter Eso es, mi Manuelito Los paisanos me dicen Chago, todo lo que quieras Yo hago lo que quieras Mira, viejón Ve O sea, me contamos una Con pane Y un jugo Y galletas Sí ¿Ya tenía ganas de ver a Peter? Sí, Peter Qué milagrasa, mi Manuel Ya has venido a buscarte muchas veces Y no te encontraba Ahora sí ¿Dónde andaba? Andaba para allá Este, la verdad Creo que este La pesa La pica Ahora sí Qué bueno, Manuel Ya está jugando el niño Ya, mira Ya Ya, está jugando Qué lindo Quiere mucho, mi hijo Lo quiere mucho, mire, Manuelito Vea nada más La inocencia Vea la inocencia, mi gente Amiga también, ¿verdad? Sí Sí, también Pues aquí estamos Qué bueno, Peter Que lo vimos aquí Qué bueno, Manuelito Qué bueno que te dejaste ver Sí, yo vine yo Y todo es tuyo La feria Todo va a ser para ti Sí Una copa El único danzante De las danzas Aquí en Ya veo El único viejo El único viejo De la danza De veras Sí ¿Cómo le danza, mi rey? Sí Ahí está ¿Y dónde está la pistola Ahora para el coyote? Ahora no ¿Por qué? ¿Por qué? El santa Ah, semana santa Vea, vea ¿Verdad? Sí, sí Ya está, él sabe que es semana santa No se deben de utilizar armas Nada, nada, nada ¿Verdad, compadre? Así es que nada de pistolas Nada Saludos a la güera No, groera, güera Saludos a la güera En Jalpa, Zacatecas Angelita también allá Gracias, Angelita Allá en Jalpa, Zacatecas Saludos Señora Francesca De Sombrete Fuerte abrazo Yago dice Buenos días Por favor, saludos para Gustavo Pérez ¿Piter? Sí ¿Te acuerdas bien? ¿Quién es él? Chaco ¿Y yo? Piter Piter, sí ¿Te acuerdas bien? Ahí está Toña Es una de la neta Es una de mi hijo ¡Ey! Sí Saludos a ver para su Para Toña Toña Fuerte abrazo, señora Toña Sí A toda la gente aquí de Luis Moya Ahorita va Ahorita la gente aquí de San Isidro Sí A todos La inocencia, sí Yanel Ibarra Vean nada más Es una persona bien respetuosa Ya lo vieron Vean nada más, eh Nada más para que se den una idea Vean La pistola, ¿por qué no pistola para los coyotes? Yo mero Ahorita no, ¿por qué? Semana de Santa Semana Santa Sí, mañana y el lunes de caballo O de aquí, vámonos El lunes, ahora sí Sí Ya ve No se utiliza nada Vean nada más Aquí es uno aprende, aprende Reflexión, reflexión Y Dios te los pone Órale No pelear Ayudar a tus semejantes Al enfermo Al que tiene sed Al que anda Estaba malo Estaba malo Yo también estaba malo También yo ¿De qué? De la gripa De la gripa De la gripa Allá, jupus y ya Ah, qué bueno Pues ve bien Buena Mari Fuerte abrazo Mi reina Fuerte abrazo Ahí a mi Ay, mi Mari Jalpa Zacatecas Allá donde las guayabas Están Deliciosas Que tienen granitos Adentro Las guayabas ¿No le gustan las guayabas? Sí Eso Bueno, pues aquí estamos Con Manuelito Mire, llegó Llegó Que esto me da para arriba A mí Estamos A bigotes de su coca, mijo Sí Ándale Ahí luego nos miramos, Manuelito Gusto en saludarte ¿Cuándo viene? Pues pronto Pronto por aquí nos vemos Pronto, mi rey ¿Eh? Sí Ojalá y Dios permita Y ayude Y venimos la próxima semana Con forma ¿A ver qué está allá? Sí Sí, mijo La sujeta Sí Ahí tengo esta guitarra La guitarra La guitarra Sí, todo mundo Pensará en no usar armas Sería el mundo lindo ¿Qué te hace falta? Exactamente Si todo el mundo pensáramos no Pero le voy a decir una cosa Mi Mi Nayeli El arma más mortal Sobre la faz de la tierra Es la lengua Es la letal Esa Ha acabado con familias Y no se necesitan tener armas de fuego La lengua Ha matado familias Dividido hermanos A odiarse A hacer lo peor Sí Sí Ojalá mis paisas nos ayuden Para ayudar a nuestra gente Vean A comernos un chilote ¿Te acuerdas? Sí También se fabrica tequila y vino ¿A quién se enchiló? Él Así es mi Yaneli ¿El chiló? ¿Oigua del chile? Sí ¡Ande! No me lo andaba acabando Muy picoso ¿Usted no conoce chile? Sí También Pero nada más Él fue el que se enchiló Mientes Mientes ¿No te dan somo de té? Allá con Modesta Mientes Mientes Se me enchiló hasta la garganta Aquí Aquí hay una cantina Sí Aquí hay una cantina Sale pues Deja Véngase Vamos a bigotarnos Un vaso de capirotada A mí me invitaron Yo lo invito a usted Sale De lo que a mí me den Yo le comparto mi mitad Véngase mijo Agua ¿Dónde está Chago Ramos? Aquí Bueno ¿Cuántos los siento? ¿Cómo ni puente? A toda hora Pues aquí andamos paisas Ayúdenme Con Con Lupito Ayúdenme Por la felicidad de un niño 433 880 10 90 1090 Y vean mi gente Vean nomás Lo que me voy a bigotar Si vean poquito Vean nomás Vean nomás Ave María Purísima Poquito porque engordo Con eso está bien Yo con eso está bien Vean nomás Véngase Vean nomás mi gente Ustedes preparan desde hoy Pues ahorita Ya sé poquito Porque al ratito Me voy a ir con mi mamá A Luis Moya Ah También se va a ir a Luis Moya Pues allá está mi mamá Allá vive su mamá Luis Moya No es la señora Que nos invitó a comer No Ah Peter no comas mucho Mijo porque tienes que guardar panza Porque vamos a Luis Moya Híjole Y lo que acabo de almorzar Y lo nos aventamos Unas brujas Y no No hombre Moni Puente Saludotes Pues vean Y nada más va a ser Pura capirotada ¿O qué más va a ser? Pues allá con mi mamá Siempre hacen camarones Guachales Guachales Si no tienen luego No se preocupe Haciéndome la vida Si cae La voluntad de la buena Mira nomás mi paisa Está bien rica Va bien Va bien Pan ranchero Si Entonces se va y se viene hasta Se van todos Si pues nos vamos ahí Pues está cerquita Pues ahí tras la lomita Si Y se viene hasta el sábado de gloria No Pues nos vamos y nos venimos Ah Una visita de doctor ¿Verdad? Sí Una visita de doctor Nomás a comer Todos juntos ¿Verdad? Sí Convivir Sí Sí La convivencia Lo bonito Yo hice ahorita patoles también Ah ¿Hizo patoles? Ay Señor Hizo patoles Peter Si quiere Voy a andar pedorro Ay Voy a andar pedorro Mi gente 433-880-1090 Ayúdenos Por favor Márquenle directamente Mándele un whatsapp Moni Puente Está delicioso Mira nada más Grajea Lleva plátano Coco Pasas Queso Pasas Guayaba Lleva pan Ranchero ¿Qué más lleva? Chula Canela Canela La leche Lechera Leche Vea que delicia Ese dulce de cacahuates Lleva cacahuates Garampiñados Ah Lleva garampiñados Miren Yo le eché garampiñados Eh Yo le eché garampiñados Porque no había cacahuates No había cacahuates Peter Peter Está rico Sí 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 Está rico Mari Güera Ánimo Ánimo Peter Ánimo Peter Y si no en el whatsapp Pues también aquí en la casa También se puede Mandarlo Pues hacer llamadas Pero si tienen los teléfonos O no Es muy esporádico Digo porque luego la gente En la reboruja Saludos a los que están babiando Saludos Saludos Beba Reyes ¿Le sirvo agua? Sí Por favor Peter quería leche de cabra Pero no tiene edad ¿Era mi Peter? Sí A ver si tenía Queso de cabra De vaca Y le dice Oiga ahí está rico El queso de De cabra De vaca Va bien Va bien Y fíjese En los ranchos Mi gente María Díaz Es La costumbre está muy arraigada Se hacen de las siete cazuelas Es capirotada Chuales Pipián Orejones A ver Es capirotada Chuales Pipián Lentejas Torrejas Lentejas Pedorros O sea los patoles Me falta uno ¿Cuál será? Los orejones Habas Camarones No ¿Cuáles siete cazuelas? Son como veinte Nopalitos Chiles rellenos Chiles rellenos Guachales Pescado Pescado pedorro O sea los frijoles Cuando no tenemos pa más Anda Jelín Mírenlo 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 Ya se controló Pero si está muy grande Sí No, no, no hay cuidado No hay cuidado Pues sí mire los videos Que le mandó Mírenla risa que le da Eugenio Valdés Las bolletas Que necesito Para él Ahí en sombrerete ¿Las qué oigan? Las bolletas Que son como para Nebulitas ¿Cómo no? Sí hay de todo ¿En sombrerete? Ajá ¿En el hospital comunitario? No Fíjese ya lo que llegó Gracias a Dios José travieso Marranése mis nenes Ay mijo Estás que te mueres De la envidia Dijo púdrete Muerte de la envidia Marranése Ay mijo Estás de comer puras alfalfas Y ¿Verdad? Pepino Y Haz de ser fitness Estás de ser fitness Mira mijo Pero sufre Ódiame por comer esto Ódiame Pero no dejes de verme Chiquito Es nomás Así es mi José travieso Miren nada más O sea Anda Este es una delicia Es una verdadera delicia Está bueno Está muy rica ¿Verdad Maralito? Miren mi gente Para mí Esto es lo más grande Acompañado De mi gente Yo no necesito estar con gente Que Sepa mucho Y se crea Y que se sean Unas escorias Gente humilde Sencilla La inocencia Veanlo Es lo más bonito Lo más grato Es lo que a mí me nutre Y hay quienes No les gusta estar comiendo A un lado de ellos Jamás Vean Yo esto lo disfruto Le digo que si le dieron Como terapia De lenguaje También Braille 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 ¿Cómo se llama el lenguaje De manos? Braille Braille Y él habla puras señas Y dicen que si puede hablar Pero no quiere Hay que acostumbrarlo Pero es que le quieren exigir Ahorita De primero En la primera clase No pues no Hasta a mí Chavo corre a la primera clase No mijo Me da un infarto Sí Pónganme un este de oxígeno En la espalda Y otro en el estómago Entonces por eso Le dieron sus tarellitas Para que empezara Muy bien Gracias Chayo Pineda Mire mija Ven nomás Se le oye la risa Porque ya traía el tapón Eh ya traía el tapón Ese carcajear Y eso ya es un gran avance Que soporte el tapón Nada más que a las 2 de la mañana Me hace que se lo quite Se desespera Sí Se desespera Mela Díaz Dios lo bendiga Gracias Mela Díaz Por sus palabras Gracias Vea Seguimos nosotros Seguimos Garampiña En vez de cacahuate Está muy rico No En los ranchos Ligo Esto está bien arraigado Todas las comidas Con mucha humildad Pero bien sabroso Mari Exactamente Exactamente O sea Mucha gente me dice Oye Chayo No yo estoy Más feliz con ellos Con mi gente Yo soy gente No trato de engañar a nadie Trato de no engañar a nadie Mi gente La neta Por Dios Por Dios Por eso Dios Dios me bendiga Muy rico señora Dios se lo pague Está muy rico La verdad que te quemas Por los patoles No, no, no Ya muchas gracias La felicito Estuvo muy rico Mario Cardiel Estoy babiando Mi Mario Ay mi Mario Si te entiendo Mira amigo ¿Qué? ¿Qué tal estuvieron? Bien ¿Le gustó? Sabroso Vámonos Peter Vámonos Lupito Lupito Ya nos vamos Adiós Ya se van Adiós Un besito Esto está delicioso Vámonos Ya tiro besos A ver Monta los besos Ya nos vamos Un beso Monta los besos Otro besote Ay que bonito Saludos María María López Saludos Señora Francesca Gracias Fuerte brazo Pues vean los que nos acabamos De bigotar Dios bendice nuestro camino Y Dios bendiga las manos Que prepararon estos Sagrados alimentos Sagrados y benditos alimentos Tiempos de reflexión Tiempos de pensar Señora Muchísimas gracias Esperemos que Eh Pues los paisanos Yo sé que sí Yo sé que sí Dios es tan grande Y tan maravilloso Usted iba decepcionada Triste Iba en el camino Y le hablan Sí Ahí está Gracias ¿Verdad a ella? Sí porque las cuentas Sí son bien caras Ah pregúntennoslo Sí y por eso José Flores Saludos Te salen Torreón Coahuila Adiós ¿Qué? Mándales un beso Los besos 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 cautivadores Eso chiquillo Besos Un beso De enamoramiento A ver Y aquí están las gacitas Que el señor Me había mandado También Ahí están las gazas Mi moreno de San Martín Dios pague Dios te bendiga hermano Y acá trae la otra Ah ya trae los taponcitos Ah que son Aquí está Mire A ver mi gente Esto es para reflexionar Vean nada más Por eso le digo Uno nunca sabe Por eso siempre hay que Ayudar al hermano Esto nos rompe el corazón Créamelo Sí porque ya ve que Hiciéramos tener puros niños sanos Ay diga ya no le abras Ya no le abras Ey Mándales un beso así de amor Mándales un besote Eso corazón Mándame un beso a mí Es al Peter también otro Ay que rico beso Para todas las muchachas Oye Ven 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 Para todas las muchachas Que nos están viendo Diles chiquititas Un beso Un beso Beso Un beso No quieren No les quiso mandar Y no les quiso mandar un beso Mándales un beso a las muchachas Pues No más Ahí está siempre Oiga muchísimas gracias Dios pague Dios bendiga Que se la pasen bonito Allá en familia Pues sí Muchas gracias Cecilia López Le dame Chago Mija Ya te leí Cecilia López Ahí nos miramos A ver Ahí con permiso Y gracias Es muy rico José Flores ¿Qué onda mijo? Oye el burro ¿Qué onda? Eso Hasta el burro Ya la leí Dígame ¿Qué pasa mijo? Antes de que me salga Cuidado Ya voy bien lleno ¿Voy a lleno? Vengo bien lleno Dios me lo bendiga ¿Para dónde va? Pues se te suba Se le doy un rete Claro ma Oye Yo quiero un celular ¿Un celular? Sí Ándale ¿Quiere un celular? ¿Quiere un celular? ¿Quiere? ¿Un celular? Sí A ver ¿Cómo lo quiere? Así como este Así como este Va a ver que sí Primeramente María la sale Que nos están esperando En el mismo Oye mi Peter ¿Por dónde vive? ¿Se puede llevar todo? ¿Por dónde vive? Pues aquí sale No pero ella Entrando allá En el mismo Ahí por el kinder Ahí mismo Ahí está Ya ve que Sale la carreterita Y está en la casita No pues ya di No pues ya di Ya di Pues es que llega Toda la carretera Y luego ya hizo Una casita Y da vueltas Y lo ya baja Para allá Y ahí está La mera ¿Cómo vas del vientre Peter? Hombre bien ¿Cómo vas del vientre? Hasta se ríe de nosotros ¿Verdad? Te estás riendo De donde dice También el muchacho Que iba a ver a su mamá Al panteón Dice me desgarró Sí mi pinche madre Sí es cierto A mí también A mí también eso Ey Vámonos Vámonos o qué Ahí te dejan con tu abuelita Vamos Ahí te llevamos con tu abuelita No Dice que no Aquí viven Abajito del kinder Ahí viven Abuelita mijo Vámonos hijo Vámonos ¿No? Un beso pues Ya nos vamos Ay que bueno Mándame un beso A mí especial Eso A las muchachas A las muchachas Dile gracias Dile gracias Ahí va Así Eso Ahí está mi gente Mira tu rao O aterrao Ahí está mire Oiga 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 Nos vemos Pórtese bien ¿Verdad? Sí Ándale pues A mí pórtese bien Ándale Si aquí nada más salía Te hagan a toda la carretera Ay Padre Santo Hoy mi ginecólogo Me va a atravesar Hijo de mi madre Hoy se revienta el chaleco Y sí Ahora sí Parece chorizo mal amarrado Vámonos Vámonos Adiós Hasta luego Adiós bonito Adiós Ahí está Carmen Ramírez Vidal Ahí le mandé el video 433-880-1090 Que nos haga favor De ayudarles Directamente es con ella Mándenle un whatsapp Nada ya más Aquí pues Cuando no hay luz No hay nada Ay por favor Nosotros ya nos vamos Vámonos Peter Buenas tardes María Lazalde